Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que se corresponde con los nervios craneales. Esta clase es bastante densa en cantidad de temática, definitivamente en un programa posterior habrá que ver la posibilidad de hacer esto en sesiones más repartidas, porque el volumen de temática es grande y la idea en este momento es abordar a la clase de una forma muy práctica y particularmente haciendo énfasis en aquellas cosas que por competencia de medicina en general se requieren conocer adecuadamente. Entonces, en ese ánimo, les pido el inmenso favor, doctores, que seamos muy proactivos con la clase el día de hoy. Avísenme con tiempo cuando estén agonizando para hacer alguna especie de paréntesis y ver quién alimentamos. Entonces, no prendo la cámara porque tengo muchos problemas con la conexión y noto que cuando hay cámara se me disminuye muchísimo la velocidad y lo que menos queremos ahora es perder tiempo con ello. Entonces, si en algún momento incluso del audio hay alteraciones en la conexión, por favor no duden en hacérmelo conocer también. Listo, entonces siendo así, empecemos pues con nuestra clase. Perfecto. Listo, entonces es importante reconocer que los nervios craneales asumen su nombre pues porque son terminaciones nerviosas, en algunos casos proyecciones nerviosas del sistema nervioso central. Son los homólogos de los nervios espinales, con la básica diferencia que los espinales salen de la médula espinal, que es el sistema nervioso periférico. Los nervios craneales hacen parte de la emergencia de esas funciones sensitivas, motoras o mixtas que salen de un sistema nervioso central. particularmente lo hacen en su gran mayoría del tronco encefálico y el olfatorio y el óptico, que son los primeros, los nervios, se los considera incluso proyecciones del sistema nervioso central, más que un nervio craneal como tal. Se encargan entonces de la inervación sensitiva y motora de la cabeza y el cuello. Y entre ellos se debe manifestar que se encargan de las vías aferentes de la sensibilidad, de las vías eferentes de la motricidad y a su vez ellos tienen unas divisiones. La sensibilidad se divide en una sensibilidad general y especial, entendiéndose de forma gruesa que la sensibilidad general es aquella que nos permite el tacto, la capacidad de rodearnos con el mundo externo, transmitir aquellas sensaciones como dolor, como vibración, como calor, propiocepción, esas condiciones que permiten relacionarnos con el medio externo. Pero también la sensibilidad tiene un capítulo entero que es la especial. Y la especial se refiere a todos nuestros órganos de los sentidos. De la misma forma, el control muscular tiene dos grandes capítulos. Un control muscular voluntario, el cual hace referencia a todos los músculos, músculos, cráneos, cervicales que son derivados de los somitas, es decir, básicamente el músculo estriado o músculo esquelético. Mientras que también hay un capítulo entero para aquellos que tienen control involuntario o que tienen función involuntaria. Y estos son aquellos que son derivados de los arcos branquiales, particularmente una gran parte de la faringe, toda la laringe, no es cierta, incluidas en ellas también las paredes de las vísceras huecas, que en su referencia son básicamente músculo liso. Entonces, así como la sensibilidad general especial, lo mismo el control muscular es voluntario o involuntario. Y para cumplir esas funciones, los nervios requieren tener, dentro de su paquete de función, ser motores, específicamente motores, como habrán unos ejemplos, algunos ser sensitivos, como habrán sus ejemplos, y algunos tienen la función compartida, es decir, ejecutan maniobras motoras, ejecutan funciones sensitivas, y a eso se le denomina pues un nervio, un nervio mixto. En la imagen podemos apreciar una visión ventral de un tronco encefálico, en donde se puede apreciar desde la parte más superior, la prolongación del sistema nervioso central, representado en los nervios del bulbo olfatorio, o los nervios olfatorios, que son el número uno. Más abajo se encuentra la representación, o el corte de los nervios ópticos, que son el número dos, por debajo de ellos, en estructuras mesencefálicas, por la parte delantera del mesencefalo, está el nervio oculomotor, en la parte más medial, en la cisura interpeduncular, tanto un nervio oculomotor derecho e izquierdo, que está representado con el número tres, también en la frontera entre mesencefalo y puente, solo que emerge por la parte de atrás, de hecho es el único que emerge por la parte de atrás del tronco encefálico, está el número cuatro, o también denominado troclear o patético, porque sale solito desde allá atrás. Específicamente en el puente, el nervio craneal más de mayor volumen, que es el trigémino, el cual a su vez se subdivide después de un ángulo trigeminal, en tres raíces terminales, una superior, una medio inferior, o denominada también oftálmica, maxilar y mandibular, que va a aclarar desde ya los territorios a los cuales va a tener su respectiva inervación. Debajo del puente, entre la frontera, entre el puente y la médula oblongada, desde medial a lateral, tenemos en la parte más medial, el sexto nervio craneal, o denominado también el abducens, que es un nervio básicamente para la musculatura extraocular. lateral a este está el séptimo nervio craneal, que es el nervio facial, lateral a este está el octavo, que es el vestíbulo coclear. Y esos estarían en el surco, vulvo protuberancial o punto vulvar, como se lo quieran manifestar. Por debajo de estos, entonces empezamos desde la parte retroolivar, recordemos que aquí están las pirámides, detrás están las olivas, y las olivas tienen por delante un surco preolivar, y por detrás un retroolivar. Por ese surco retroolivar, está el 9, el más superior, el 10, el más inferior, y el 11, mucho más inferior que los 3. Es decir que por esta, se me perdió el apuntado, el 9, el 10 y el 11, por el surco retroolivar. Y por el surco preolivar, estaría el 12, que es un número de filetes nerviosos, que luego se unen, formando el último nervio craneal, que es el hipogloso. El 9, glosofaringio. 10, el vago. 11, accesorios. Pero no los había mencionado. Y el 12, el hipogloso. Hay como 3 o 4 memotecnias muy graciosas, que circulan hasta en libros de anatomía, súper representativos, con respecto a cómo reconocer esas, o cómo recordar el orden que tienen esos nervios. Y alguna de ellas es como, la verdad nunca me aprendí la memotecnias. No tuve la posibilidad de aprendérmelo de otra manera. Entonces, vale la pena recurrir a esas memotecnias para acordarse el número que tiene. Pero este esquema es muy importante porque nos permite ubicarnos en un contexto anatómico y simplemente vamos recorriéndolo de acuerdo a lo que vayamos apropiándonos en ese conocimiento. Esto lo habíamos mencionado. Las modalidades son sensitiva y motora. La sensitiva es general, visceral y especial. La motora una somática, branquial y visceral. Estos recuadros que aparecen como viscerales hacen referencia a esa sensibilidad que no es especial de órgano de los sentidos, sino que es la sensibilidad que se percibe de los órganos o de las vísceras huecas particularmente, que es diferente la sensibilidad general de dolor por un estímulo de un terminal nervioso en la llama del dedo al estímulo doloroso que se transmite de una víscera hueca, el cual generalmente está representado por el espasmo del músculo liso que la genera. El dolor tipo cólico de contractura de músculo liso es el que se transmite o se representa como un dolor visceral y estos son específicamente unos tipos de dolores que entran dentro de la sensibilidad general, incluso así sea este representado de una víscera hueca. Pero las aferencias sensitivas de las vísceras están, por ejemplo, una sensitiva visceral es el plexo nervioso que hay en la submucosa y en la muscular de la mucosa de los órganos huecos, como por ejemplo el estómago, que hacen que al distenderse, las terminales nerviosas captan ese estímulo traducido de las fibras musculares y envían esa información a centros en tálamo y en hipotálamo que inhiben el reflejo, la sensación de hambre. Esa distensión visceral no es un dolor, tampoco es una sensibilidad general de tacto. Esa es a la sensibilidad visceral a la cual se refiere en ese recuadro. La especial, pues básicamente, olfato, visión, gusto, visión y equilibrio que hacen parte de los cuatro de los cinco sentidos. La motora somática hace referencia a la musculatura voluntaria del músculo estriado que manifestamos, la branquial a los músculos derivados de las branquias como son faringe y laringe, y también motora visceral en representación a la función de contracción y relajación de la musculatura lisa de las vísceras huecas. Y especialmente si decimos acá, ¿pero qué tiene que ver los nervios craneales con las vísceras huecas? Básicamente hay dos respuestas a eso. Un estímulo visceral que tiene con las glándulas salivares, ¿no es cierto? Y el segundo, la inervación que provee el décimo nervio que es el vago a todas las vísceras intratoráxicas e intraabdominales. Allí el acotar la sensibilidad visceral en este tema de nervios craneales. Esta imagen no es para revisarla en este momento. Al final de la clase voy a compartir, al igual que con el otro grupo, el libro de donde se sacó todas las imágenes que hay en esta presentación. Es un libro de Editorial Panamericana súper agradable de leer y tiene unos esquemas muy amenos para recordar y quiero que sirva como el libro de guía de estudio que tendremos para nuestra evaluación en primera instancia y en segunda instancia como su libro de consulta para su vida profesional. Esta imagen, entonces, lo que busca es simplemente servir como una guía para cuando usan estas diapositivas como parte de su estudio establecer de acuerdo al nervio estudiado si se corresponde con sensitivo, motor o mixto, si es sensitivo, si es general, especial o visceral. Y adicionalmente es un recuadro al extremo derecho de cada tabla donde se referencia la función específica que tiene cada nervio. En nuestra competencia como médicos generales debemos recordar de este tema de nervios croniales el origen que ellos tienen, si son sensitivos, motores o mixtos, la función general que tiene el nervio reconocer entonces si esa función existe el daño de ese nervio que ocasiona y con respecto a eso más adelante esas cuatro premisas para ustedes les servirá para adicionar si hay una enfermedad específica de ese nervio la manifestación que nosotros podríamos encontrar. y al final también de las diapositivas aparecerá un recuadro que utilizaremos como una nota adicional dentro de las pruebas cortas de nuestro corte. En este esquema entonces miramos a forma de recuerdo cómo es una vía sensitiva típica y es algo muy similar a lo que ocurre en esa vía sensitiva que mirábamos de los tractos de la médula espinal o al menos que los mencionamos. Una vía sensitiva tiene su primera neurona en la parte más periférica es decir aquella que se encarga de hacer la recepción del estímulo por lo tanto la primera neurona en este caso está representada por la parte más externa que establece contacto con una segunda neurona la cual va a estar en representación de un primer lugar de escalonajo de ese estímulo sensitivo y esa segunda neurona estará ubicada básicamente en tronco encefálico la cual llevará por conexiones hasta centros superiores como son el tálamo y posteriormente habrá una tercera neurona que se encargará del procesamiento en estructuras corticales superiores. Básicamente tendríamos tres puntos específicos en este corte. El primero que es la recepción el segundo que es la recepción de su tronco encefálico y tálamo y el tercero desde tálamo a corteza. Esa es la condición específica de una vía de sensibilidad típica. Si ustedes pueden reconocer hay algo que genera que el estímulo si bien es cierto llega llega al mismo lugar donde se de donde se produjo en este caso al lado derecho de la misma forma hace una cruce de vías y ese cruce de vías asciende hacia el hemisferio contrario. Por lo tanto a esta vía si nosotros decíamos que en la vía motora la decusación piramidal es la la vía córtico-espinal en este caso decimos que es una vía un tracto denominado el tracto lemniscal el cual lleva la sensibilidad. Lo piramidal es a lo motor como lo lemniscal es a lo sensitivo. En esta imagen miramos una vía motora típica. La vía motora típica no arranca desde lo más periférico sino al contrario desde lo más central y lo más central en este caso son las células gigantes que se encuentran en la corteza en la corteza motora en este caso el cuerpo celular de la motoneurona superior el cual desciende a través del ascórtico-espinal lo habíamos visto solo que aquí vamos a hacer un cambio vamos a decir que es córtico-nuclear porque así como hay transmisión de fuerza o de estímulo motora hacia las extremidades tanto superiores como inferiores también necesitamos establecer un contacto de la corteza hacia los nervios craneales específicamente los que son motores o mixtos con su componente motor de allí entonces que el estímulo originado en la corteza en la corteza cerebral baje a través de esas estructuras de la cápsula interna de la corona radiada y lleguen a centros o a los núcleos de los nervios craneales que se encuentran en todo el tronco encefálico a esa vía se le llama la vía córtico-nuclear y si ustedes notan esa vía córtico-nuclear tiene una característica que va por el mismo lado de donde se produjo llega hacia el núcleo del mismo lado y se emite la ruta a través de ese nervio hacia el mismo lado por lo tanto por lo tanto los nervios craneales tienen la capacidad de inervar el mismo lado del cual nacieron en su origen con unas dos excepciones muy puntuales una de ellas es el del nervio facial el cual si bien es cierto inerva el mismo lado de la cara también tiene unas que se va hacia el lado contralateral por lo tanto la cara tiene representación en la corteza cerebral tanto del lado derecho como el izquierdo respectivamente de allí nacerá una condición clínica que es la parálisis facial central y periférica que es muy característica de los accidentes cerebrovasculares o de alteraciones neoplásticas en los en el sistema nervioso central y lo miraremos específicamente en ese séptimo nervio y la segunda excepción a la regla de que cada nervio craneal inerva el mismo lado de donde se originó el estímulo es el patético o troclear el cuarto nervio craneal el cual es el único que nace por la parte posterior del tronco encefálico y es el único que se decusa completamente el derecho se va a la izquierda y el izquierdo pues al derecho ¿no es cierto? serían como las dos excepciones a esa regla esta imagen no aplica específicamente para este tema sin embargo era pena que la tengamos en cuenta para tal vez un tema que va a venir más adelante y específicamente cuando hablemos del nervio facial cuando nos corresponde en el séptimo nervio y hace referencia que tenemos dos tipos de neuronas en la vía motora una neurona motora superior que se encuentra en la corteza y una neurona una motora inferior que se encuentra o en el tronco encefálico para los nervios craneales o en las astas anteriores o en las astas anteriores de la médula espinal para pues los nervios espinales o periféricos la neurona motora superior es la que se encarga de llevar el estímulo y cuando baja se encuentra en el vulvo se decusa hacia el lado contrario y va a ser la inervación muscular a los a todos los músculos derivados de los zonitas entre este en este caso pues el ejemplo que están colocando en este músculo del miembro inferior la neurona motora superior derecha se encarga de la movilidad del miembro inferior izquierdo para este ejemplo esa neurona motora superior no llega directamente hacia el músculo hace una escala en este caso en las astas anteriores de la médula espinal que para el ejemplo sería en los núcleos de los nervios craneales y posteriormente se va hacia su órgano afector en este caso el músculo esta escala que se encuentra aquí esa estación permite que el movimiento de este músculo cumpla con las características de tener un tono muscular es decir una semicontracción involuntaria si es una lesión en la neurona motora superior ella deja de enviar esa orden y si esta se comporta como la mamá de las neuronas ahí me están escuchando confirme por favor sí doctor vale me salió un letrero de conexión inestable estoy fuera de casa entonces el esa neurona que es la madre por así decirlo deja de comandar y quien asume el control es la neurona motora inferior que es la hija y ella su forma de controlar esa neurona motora inferior es hacer contractura completa ahora si vemos este caso a una situación real un accidente cerebrovascular ya sea isquémico hemorrágico arriba y dañe la corteza inmediatamente desconecta la neurona deja de transmitir el impulso a la neurona motora inferior y lo primero que presenta el paciente es que el lado contrario al lugar donde hubo el accidente cerebrovascular se paraliza se forma una parecia que es disminución de la fuerza o una plegia que es ausencia completa de la fuerza eso uno lo mira en los primeros días del accidente cerebrovascular pero en la medida en que van pasando los días la neurona motora inferior que es esta asume el control y dice pero en un momento yo no tengo ningún tipo de inconveniente yo no me lesioné y ella empieza a mandar impulsos y hace que el el hemicuerpo enfermo empieza a tener contractura y pasa de ser una parálisis flácida sus músculos flácidos a volverse unos músculos espásticos de allí entonces que uno mira que el paciente que hace un evento cerebrovascular los primeros días permanece sin movimiento todo su hemicuerpo pero en la medida en que van pasando esos días y se vuelven semanas empieza a volverse espástico su cuerpo y empieza a ver una flexión de su antebrazo sobre su brazo la la extremidad inferior en vez de hacer flexión hace extensión y deja una una pierna rígida sin capacidad de hacer flexión en la rodilla o en la cadera y eso les da una característica marcha clásica a los pacientes pero todo es porque la neurona motora inferior es la que asume sin embargo a eso se le establece como síndrome de neurona motora superior de acuerdo a la sigla de aquí arriba y la neurona motora superior se comporta como parálisis espástica ya sabemos por qué porque es la inferior la que está comandando si están los músculos rígidos hay una excitabilidad de los reflejos y hay hiperreflexia hay un signo que no es el caso en este momento mencionarlo pero o aclararlo que se llama babinski positivo que es que al estimular la planta del pie del paciente normalmente un paciente cuando se estimula la planta del pie lo que él hace es cerrar los dedos del pie sin embargo en este caso lo que hace es que al estimular la planta los dedos se abren como abanico y eso es altamente patronomónico o clásico de un síndrome de neurona motora superior el tono muscular está incrementado y el músculo al no estar usado solamente estar tónico pero no estar haciendo movimientos clónicos para que se genere un fortalecimiento o un ejercicio de ese músculo pues se vuelve delgadito se disminuye su volumen y ahora se le llama atrofia por desuso esos signos se podrían resumir básicamente en tres cosas los de neurona motora superior hiperreflexia hipertonía hiperreflexia hipertonía y espasticidad por el contrario hagamos el ejemplo ahora de que ocurre cuando hay un daño en la neurona motora inferior si hay un daño en la neurona motora inferior por más que la neurona motora superior o la mamá esté funcional ella enviará estímulos pero se encuentra que no hay aquí nadie quien lo reciba y la neurona motora inferior pues como está dañada tampoco puede comandar esos estímulos es decir que ya no va a haber ni hiperreflexia ni espasticidad ni incremento del tono muscular sino que hace todo lo contrario deja abandonado y desconectado completamente a ese músculo de su conexión nerviosa y esto es lo que miramos entonces como una parálisis flácida el ejemplo característico de esta es el trauma raquimedular donde se secciona el impulso nervioso a nivel de la columna espinal la columna vertebral sección de la médula espinal y eso hace que no haya neurona motora inferior que comande entonces simplemente hay parálisis flácida no hay reflejos hay unos unas fasciculaciones que son como unos movimientos reflejos involuntarios de la musculatura disminución del tono muscular pues y también termina en atrófico esto puede ser explicado o aplicable también a los nervios craneales sin embargo específicamente este ejemplo está referido para el nervio facial que es uno de nuestros medios que le vamos a dedicar un toquecito más de análisis en esta imagen se puede apreciar en la parte posterior del tronco encefálico que si bien es cierto por la parte anterior es donde salen los nervios craneales o al menos su origen aparente el que nosotros visualizamos en el espécimen anatómico existen núcleos donde están los cuerpos de esas neuronas que son los núcleos de las de los nervios craneales y ellos se encuentran en toda la extensión del tronco encefálico y noten ustedes que hay núcleos que son tan grandes que no solamente ven en el lugar por donde salen por ejemplo el núcleo del del quinto nervio craneal que es el trigémino nosotros vemos que él sale por la parte anterior utilicemos esta imagen él sale por la parte anterior anterolateral del puente ese es su origen aparente pero su origen real está representado en núcleos que se conectan en todo el tronco encefálico tanto en mesencefalo como en puente como en vulvo e incluso podemos identificar que este nervio tiene hasta unos núcleos espinales hay un núcleo espinal del nervio trigémino eso hace entonces que su origen real ocupe una superficie mucho más importante que la aparente que es el lugar solamente por donde emerge esta imagen nos sirve para determinar entonces cómo es la disposición de los núcleos o también llamados orígenes reales de los nervios craneales en esta imagen podemos apreciar que así como hay una vía sensitiva clásica una vía motora clásica también hay un componente visceral y si hablamos de visceral estamos uniendo el sistema nervioso autónomo tanto en su función simpática como en su función parasimpática como ejemplo para este utilizamos uno de ellos utilizamos este primero el núcleo del tercer nervio craneal el oculomotor que se encuentra en estructuras mesencefálicas y periacueductales cumple una función motora al llevar a través del oculomotor la inervación a cuatro de los seis músculos extraculares pero también tiene una función simpática y parasimpática puesto que lleva sus fibras hacia vísceras como son la glándula lagrimal o el músculo liso que se encarga de la contracción y dilatación pupilar eso hace entonces que así como hay vías motoras vías sensitivas también hay vías parasimpáticas o en este caso las componente motor visceral que va a regir para la función de este músculo otro ejemplo que aparece aquí es el del es el del el del noveno podría funcionar el del quinto también en este caso nos colocan el del noveno el cual en el glosofaringio tiene una función particular para la inervación sensitiva y motora visceral de las glándulas sublinguales o productoras de saliva de allí que la acción visceral de este nervio permita la contracción de esa glándula que es una visceral y por lo tanto la eyección pues de saliva en el momento en que se ha estimulado eso las primeras diapositivas lo que muestran es la generalidad entonces de nuestro tema vamos ahora a empezar con uno a uno de los nervios de los doce nervios craneales vamos con el nervio olfatorio la función básica es transportar el sentido especial del olfato no es cierto esa función está representada por el nervio uno hay en algunos estudios anatómicos se identifica que los nervios que mayor dificultad causan en recordarlos en su nombre es el olfatorio que es el uno y el óptico que es el dos yo ocupo una hemotecnia que es que hay una nariz por lo tanto el olfatorio es el uno y hay dos ojos por lo tanto el óptico es el dos tengo unas hemotecnias muy malucas pero pues a veces si les es de su utilidad pueden utilizarla si no es inconveniente este nervio olfatorio decimos que es una prolongación del sistema nervioso central y esa prolongación discurre por la base de cráneo anterior por la parte más basal está en estrecha relación con la base de cráneo anterior y esa estrecha relación hace que su lesión sea muy frecuente en los traumatismos de cráneo con fracturas de base de cráneo anterior y o sea una manifestación característica de anosmia o hiposmia es decir la pérdida de la olfación o la disminución de la sensibilidad de la misma este esta diolfatoria comienza en los receptores que se encuentran en el techo de la cavidad nasal donde están las células sensoriales del olfato estos específicamente serían la primera neurona las células receptoras y se prolongan a través de la lámina cribosa de la lámina cribosa del edmoides entran a la cavidad craneal y establecen conexiones con las células en penacho de los bulbos olfatorios que es la parte terminal del nervio en su extensión el nervio olfatorio está formado por diferentes grupos de nervios o de receptores olfatorios se manifiesta aproximadamente que hay entre 20 y 40 fibras que integran cada uno de los axones y cada uno de ellos tiene una representación en la en el techo de la cavidad nasal de allí que episodios gripales o alteraciones rinos sinusales con inflamación de la mucosa evitan o disminuyen la capacidad olfativa y de esa forma pues también se transmite o se traduce el estado clínico de hiposmia o de anosmia el vulvo olfatorio que es lo que sigue después de las células receptoras sensoriales se encuentra en el surco olfatorio del glóbulo frontal y lo hemos visto en la cara inferior de nuestro de nuestro encéfalo allí se produce entonces una sinapsis de la bioolfatoria que es entre la célula olfatoria que es la receptora y las células mitrales o células en penacho que es la segunda neurona de esta vía posteriormente a eso el vulvo se proyecta hacia la parte posterior ya cuando está en su trayecto intracranial y forma después del vulvo este denominado el tracto olfatorio ese tracto olfatorio está compuesto por los axones de la segunda neurona olfatoria que sería las células mitrales y penacho este tracto olfatorio que se encuentra en el surco olfatorio mira aproximadamente entre 3 y 5 centímetros de longitud y este va a terminar en unas denominadas estrías mediales y estrías laterales las cuales aquí podemos verla después de su recorrido intracranial termina en estrías laterales que van hacia la porción mesial del lóbulo temporal o la parte media del lóbulo temporal a una corteza denominada corteza entorrinal o también que es una representación filogenética sería el rinencefalo y hay unas estrías mediales las cuales pasan por la comisura anterior y van hacia la parte más posterior del lóbulo frontal esta área que se establece aquí esa corteza olfatoria que se establece aquí que guarda mucha relación con el sistema límbico con la parte mesial del lóbulo temporal es lo que explica por qué sintomáticamente alteraciones en descargas eléctricas del lóbulo temporal como la epilepsia del lóbulo temporal una de sus manifestaciones sean percepciones anormales del olfato el paciente epiléptico del lóbulo temporal empieza antes de su crisis focal antes de desencadenar la crisis epiléptica del temporal el paciente tiene unas denominadas auras prehictales o auras previas a la crisis y en este caso las auras que se dan son percepciones olfativas que en la mayoría de los casos son percepciones de de olfato inadecuado de percibir malos olores en algunos casos algunos pacientes pueden percibir olores agradables pero en su gran mayoría es al contrario y segundos o minutos después de que perciben el olor extraño que no existe pero su cerebro así lo procesa viene pues la crisis desencadenada del lóbulo temporal entonces con eso se asume con eso se asumió en su principio en el principio semiológico que el área correspondiente a la parte más mesial del lóbulo temporal en esa corteza entorrenal es el lugar de procesamiento cortical de la olfación y ese es un lugar también muy relacionado con el con la memoria del ser humano o de los seres vivos lesiones en esos lugares generan amnesias que evitan o inhiben ciertos recuerdos tanto anterogrados como retrógrados recientes o antiguos de allí también entonces que cuando procesamos nuestro estudio generar archivos en nuestra memoria a través del lóbulo medial se logra también del estímulo olfativo que eso permite y en algún momento lo mencionábamos la hay ciertos aromas que nos traen y nos evocan recuerdos de nuestra infancia o de hace años o incluso aromas que ni siquiera nosotros logramos tener un recuerdo preciso pero nos traen familiaridad y eso hace que el estímulo néxico de la memoria sea mucho más fluido cuando tiene un reforzamiento olfativo por lo tanto esa sería toda nuestra bio olfatoria la recepción del estímulo en la primera neurona en la mucosa en techo de la mucosa nasal la segunda en las células en penacho el bulbo olfatorio de mitrales la tercera ya estaría representada en la corteza entorninal en el lóbulo en la parte mesial del lóbulo temporal con eso básicamente aquí tenemos nuevamente una representación de una vista inferior en donde se puede mirarla el recorrido que tiene el bulbo olfatorio el tracto olfatorio las estrías laterales estrías mediales y directamente cuando llegan a la corteza entorninal que es en el lóbulo mesial o básicamente el giro para hipocampal que nosotros habíamos mencionado esto sería en un área piriforme por la estructura y la forma que ha la corteza temporal en ese lugar el nervio olfatorio derecho va hacia la corteza derecha el nervio olfatorio izquierdo va hacia la corteza izquierda por lo tanto se puede servir como un localizador de enfermedad si un paciente tiene por ejemplo una anosmia del lado izquierdo no hay que buscar de acusarse para buscarla del otro lado listo vamos con el segundo vamos con el nervio óptico el nervio óptico es un nervio sensitivo especial pues transporta la información concerniente a los órganos de la visión este nervio está formado por diferentes grupos celulares por diferentes prolongaciones celulares de los receptores o primeras neuronas que se encontrarían en este órgano del sistema nervioso especializado que es la retina la retina es un órgano neural por excelencia que se encuentra en un espacio extra neural si podríamos así decirlo toda la parte posterior del globo ocular está representada por la retina y esa retina en ella se encuentran las dos células protagonistas de la recepción del estímulo visual que son los conos y los bastones esos conos y bastones generan prolongaciones hacia la papila o hacia la retina y de la retina se forma el nervio óptico que discurre hacia su trayecto intracranial antes de entrar en el cráneo el nervio óptico tiene diferentes porciones una porción que es intraocular que se correspondería con la pared de la retina una porción que se denominaría intra perdón una es que es intraretiniana una intraocular que es en el en la cavidad ocular una en el agujero óptico que es el lugar por donde pasa de la cavidad ocular hacia el intracranial y una que se denominaría intracranial antes de terminar en algo denominado el quiasma óptico que es el lugar donde se reúnen las dos vías visuales o los dos nervios ópticos para dar origen a lo que sigue hacia atrás de la vía visual esa esa estructura denominada quiasma óptico cumple una función muy importante y es que de Cusa ah mire ese era el tercer ejemplo que nos hacía falta hace un rato que en donde se hay un un cruce de información de un lado al otro pero al igual que lo hace el nervio facial no son todas sus fibras las que hacen la decusación este quiasma guarda importancia porque se encuentra por la parte anterior del infundíbulo de la hipófisis que queda inmediatamente en la parte posterior a él y alteraciones en la glándula hipofisiaria van a desencadenar alteraciones también en la en la en la visión del del sujeto después del del quiasma óptico lo que continúa es el tracto óptico el cual rodea los pedúnculos y llegan hasta una estación que es el cuerpo geniculado lateral y los colículos superiores entonces el primero tenemos conos y bastones células ganglionares serían las segundas que no las mencioné aquí posteriormente las terceras serían en cuerpo geniculado en estructuras del tronco encefálico y colículo superior y de aquí salen las radiaciones ópticas que van hacia la corteza occipital en donde estaría la cuarta eh el tracto óptico se convierte en algo denominado radiaciones ópticas o tracto genículo calcarino porque va desde el cuerpo geniculado hacia el área calcarina de la corteza occipital y estas fibras van en representación eh la parte mesial del lóbulo temporal pero también tienen una representación hacia el lóbulo parietal e incluso con el lóbulo frontal de ahí que lesiones en estas áreas pueden también manifestar una manifestación de alteración de la corteza de la de la percepción visual eh la vía visual es una de las vías más eh de mayor avance en detalle que hicieron dos personajes dos neurólogos españoles denominados Santiago Ramón y Cajal los cuales eh identificaron a través de observaciones semiológicas todas las conexiones que podrían tener o toda la disposición de las fibras y su manifestación clínica si empezamos entonces por esta imagen en esta determinamos un fondo de ojo que es el examen médico a través de una de una lámpara hendidura a través de de la de la pupila se mira el fondo de la retina lo que se puede apreciar entonces es un lugar que es la proyección del nervio óptico y del interior de ella salen los vasos intrarretinianos tanto arteriales como venosos y eso se encuentra en la parte más medial del ojo o de la retina en la parte más lateral existe una fobia una zona de depresión que es el lugar en donde convergen todos los rayos de luz después de su paso por el cristalino y es en este lugar en donde se encuentra la mayoría de los fotorreceptores que son los conos y bastones los cuales transmiten esa información hacia el nervio óptico y de este hacia atrás para establecer por toda la vida visual su recorrido podríamos utilizar esta imagen mejor en donde se aprecian los dos fotorreceptores en rosa los bastones en azul perdón en rosa los conos en azul los bastones y algo que vale la pena recordar acá es que los bastones se encuentran más en la periferia y los conos más en la parte central eso hace que los dos tengan ciertas características especiales de recepción los bastones se encargan de la recepción en mayor nitidez de colores mientras que los bastones azules se encargan de la recepción de dos tonos de blanco y negro y ellos están más hacia la periferia mientras que los conos están más hacia la parte central en la recepción de colores cuando estas estas células son estimuladas por el estímulo estimuladas por el sí por el estímulo lumínico establecen contacto con la segunda neurona que sería la célula una célula ganglionar y esta conexión la hacen a través de neuronas que se llaman bipolares que tienen una prolongación hacia el fotorreceptor y otra prolongación hacia la célula ganglionar a este se le denominaría entonces a la célula bipolar se le denominaría entonces la segunda neurona sensitiva primaria y a la célula ganglionar también sería una neurona sensitiva secundaria podríamos entonces manifestar que en este cruce específicamente tenemos las dos neuronas la célula bipolar la primaria y otro es el receptor la primaria y la célula ganglionar sería la secundaria la cual converge hacia la vía óptica y de la específicamente al nervio óptico para llevar la información lumínica hacia la parte de todo el tracto en esta imagen se representa la estructura y la forma de conos y bastones que por su estructura son denominados de esa forma en esta imagen hace alusión a que en la parte más central de la retina se encuentran los bastones perdón los conos específicamente representados para la proyección de color y en la parte más periférica los bastones para la representación de dos tonos como son el blanco y el negro esta imagen es súper importante para reconocer algo que hay en la vía visual en términos generales la vía visual una cosa es lo que se percibe otra cosa es la retina y otra cosa es la corteza en el área occipital son tres apartes diferentes que hay que tener en cuenta pero hay una regla básica que debemos seguir aquello que estaba en el campo visual superior se va a analizar en nuestra corteza occipital inferior lo superior en lo inferior a qué me refiero si ustedes notan este es un campo visual el campo visual superior izquierdo superior derecho inferior izquierdo e inferior derecho hagamos el ejemplo con el campo visual superior izquierdo este campo visual superior izquierdo es decir los objetos que yo miro en la parte superior y a la izquierda van a viajar a través de su de su de su vía óptica y terminarán en la corteza occipital en la parte inferior lo superior se procesa en la parte inferior inferior de qué de la corteza occipital existe una que se denomina fisura calcarina que es un surco que divide la parte superior de la occipital y la parte inferior por lo tanto lo superior se va a procesar en lo inferior y otro cambio más lo izquierdo se va a procesar en lo derecho por lo tanto lo superior izquierdo se va a procesar en lo inferior derecho si se entiende el cruce miremoslo acá entonces este número uno que estaría en la parte más inicial de mi campo más medial de mi campo visual izquierdo se va a analizar en la parte más externa de la corteza visual inferior derecha la vía visual tiene esa característica de que todo lo decusa todo lo cruza lo que está arriba se analiza abajo lo que está al centro se analiza a la periferia lo que está adentro se analiza afuera esa es la tal vez la regla de oro más grande que tiene la vía visual y así sabremos entender e interpretar esta imagen no hay necesidad de aprenderse estos números solamente es completamente didáctico para recordar cómo la vía visual se cruza por ejemplo hagamos el ejercicio con este campo visual inferior derecho por lo tanto el campo visual inferior derecho se va a analizar en el campo visual superior izquierdo y aquí están representados los números 4, 8, 12 4, 8, 12 y adicionalmente a eso lo que era más interno se analiza en lo más externo se analiza en lo más interno regla de oro entonces del campo visual es que todo es al contrario lo de arriba abajo abajo arriba lo de adentro afuera y lo de afuera adentro listo las imágenes que siguen después las 3 o 4 imágenes que siguen después solamente refuerzan esa misma idea que es la capacidad del área visual de hacer el procesamiento en el área cortical respectiva y se establece en diferentes niveles de lesión si por alguna razón se lesiona el nervio óptico pues toda la información no va a llegar a su área de procesamiento si el nervio óptico del lado en este caso izquierdo notemos nosotros que aquí en el Kierma ocurre una decusación particular las fibras que van por el lado temporal de mi ojo o la parte lateral continúan siempre por la parte lateral y van hacia el mismo lado de son ipsilaterales a ese ojo las fibras que están en el lado medial de la retina que también se llama el lado nasal viajan por el nervio óptico por el lado nasal y cuando llegan al Kierma se pasan al otro lado y son analizadas en la corteza contralateral por lo tanto solo las fibras nasales se decusan las fibras temporales siguen por su ruta en este ojo en el caso el ojo derecho la fibra temporal se mantiene por su lado y llega al mismo lugar ipsilaterale a la corteza pero las fibras que están en el lado nasal van al Kierma se decusan y son analizadas en el lado contrario lesiones en cada uno de estos niveles ocasionan también comportamientos en el campo visual que son diferentes que van desde la hemianopsia hasta la cuadra antonopsia y eso hace referencia en la hemianopsia en que yo puedo mirar la mitad de mi campo visual está oscuro o un cuarto de mi campo visual es oscuro y el examen fundamental que se utiliza para eso es la campimetría la campimetría permite entonces determinar cuál es el grado de lesión del área visual analizada estas imágenes que están aquí entonces buscan específicamente y esta imagen que se encuentra acá explica lo que en la anterior diapositiva manifestamos aquello procesado en el campo visual superior se procesa en la retina en el lado de la retina inferior y de ese sentido viaja a través de su tracto y de las radiaciones ópticas hacia la parte inferior del lóbulo occipital lo que está en el campo visual inferior al contrario se procesa en la retina superior y eso hace que se procese en el área occipital superior a esto que se encuentra aquí es algo que se llama una cuadrantonopsia el paciente mira muy bien todo su campo visual pero un cuarto de ese campo visual no es apreciada y aquí siempre colocan la lesión colocándole una argollita en el lugar en donde se encuentra estas lesiones visuales son a veces desapercibidas por el paciente porque al ser acumulativas en los meses o incluso en los años el paciente no alcanza a percibir que hay áreas de su campo visual que las percibe como oscuras a menos que el crecimiento la lesión sea aguda que le determine que hay un campo visual que no no es visible para su para su procesamiento cortical en esta imagen se hace una alusión a que el estímulo lumínico que ingresa en el ojo es captado por la retina transmitido por el nervio óptico hasta su centro de control en mesencefalo o también denominado geniculado cuerpo geniculado lateral pero del cuerpo geniculado lateral establece una conexión con un núcleo de otro nervio planeal que es el tercero y el tercero devuelve una respuesta cuál es entonces el juego acá el estímulo lumínico ingresa por el ojo por el nervio óptico y del nervio óptico hasta el as geniculado hasta el hasta el cuerpo geniculado lateral de aquí debería seguir a través de las radiaciones ópticas hacia la corteza occipital pero la imagen lo que nos muestra es que adicionalmente a eso se establece un contacto con el con el tercer nervio craneal y del tercer nervio craneal se devuelve una respuesta cuál creen ustedes que es esa respuesta hago la pregunta solamente para ver si aún están vivos doctores ¿me puede repetir? con muchísimo gusto ¿se me escucha? le escucho a mi hermano le doctor cuando hay un trauma ocular el ojo mantiene una presión ocular esas presiones son por la cantidad de de dolor o cuál es la presión normal de cada ojo una presión normal de cada ojo está medido por una parte específica que se llama tonómetro la presión del ojo se modifica de acuerdo al contenido que existe en cada uno de los globos oculares y ese contenido está dado por la circulación que hay de líquido en la cámara anterior y posterior del mismo ojo un trauma ocular que se cae en por ejemplo hemorragia dentro del globo ocular aumentará su tono o sin necesidad de trauma una disminución en el ángulo que se genera en el glaucoma aumentará también la presión y entonces la presión del globo ocular está representada por la cantidad de líquido que existe dentro de él y esa presión afecta directamente el nervio óptico de acuerdo a la compresión que se genera en la retina ahora si la pregunta que hacía era el estímulo lumínico que ingresa en el ojo es captado por el nervio óptico el nervio óptico lo lleva hasta el cuerpo geniculado y de aquí se iría hacia la corteza occipital pero esta imagen nos muestra que adicionalmente a eso el cuerpo geniculado se conecta con el núcleo del tercer nervio que es el oculomotor y ese oculomotor va a emitir nuevamente una respuesta la pregunta es ¿cuál es la respuesta del oculomotor al estímulo lumínico captado por el nervio óptico? a ver el ojo hacia donde para ver donde previene la estimulación casi cerca pero no no es eso ¿no sería relacionado con la pupila también? con la pupila desarrolle doctor por ahí su idea de acuerdísimo por ahí es vale doctor muchas gracias específicamente lo que dijo el doctor miren pues cuando un estímulo lumínico entra al ojo la pupila tiene que regular esa cantidad de luz y la contractura o dilatación la contractura no la contracción o dilatación de la pupila es un proceso mediado por el nervio oculomotor que es el tercero cuando hay un lugar oscuro la pupila se dilata para percibir mayor entrada de luz cuando hay un lugar muy iluminado cuando ejecutamos un estímulo lumínico frente al paciente o frente a una persona la pupila se cierra para disminuir ese ingreso de luz la relación entonces que tiene el nervio óptico con el tercer nervio cranial es que al ser estimulada la cantidad o intensidad de luz la respuesta es con contracción o dilatación de la pupila y eso es lo que muestra específicamente esto y una tercera herramienta que nos muestra esta imagen es que así como el estímulo lumínico de este ojo que es el izquierdo llega al cuerpo geniculado al núcleo del tercer nervio y devuelve la respuesta para contraer o dilatar esa pupila adicionalmente hay una conexión con el núcleo del otro lado que ejecuta lo mismo y aquí hay un examen un examen clínico que yo al estimular este ojo la pupila con un estímulo lumínico la respuesta la respuesta que voy a encontrar inmediata es que las dos pupilas se cierran y a eso se le denomina un reflejo consensual es decir el estímulo de este ojo me afecta la respuesta del contralateral que no está evaluado listo y estas imágenes que aparecen así son simplemente la representación de que ocurre ante las lesiones o secciones de esos medios entonces en resumen la vía óptica está representada creo que esta no sirve no ¿dónde está? esta nos puede servir por células por cuatro células las primarias y las secundarias que se encuentran en la retina la terciaria que se encuentra en el cuerpo geniculado lateral y la cuarta neurona que se encuentra en la corteza occipital que es el área de procesamiento tres nervio oculomotor de los seis músculos extrínsecos que tiene el ojo cuatro son inervados por el nervio oculomotor pero adicionalmente a los extrínsecos también inerva los intrínsecos lo acabamos de mencionar hace un momento los intrínsecos son específicamente la contracción de la pupila miren pues aquí el nervio oculomotor es tal vez el que tiene los complejos nucleares más complejos así como el quinto y tiene unos complejos que están dados para su función motora ¿no es cierto? motora extraocular como motora intraocular y eso lo hace a través de un núcleo denominado el núcleo de Edinger Westphal que se encuentra en la parte más central del mesencefalo la formación de este nervio me da el origen real y el origen aparente el cual discurre por la fosa cranial anterior guarda relación con el seno cavernoso entra por la fisura orbitaria superior y dispone sus ramas para los diferentes músculos extraoculares ¿cuáles son? el músculo recto superior el músculo recto inferior el músculo del recto medial el músculo del oblicuo inferior y adicionalmente a eso ahí están los cuatro y adicionalmente a eso el músculo constrictor de la pupila también se habla del músculo del elevador del párpado dentro de esta funcionalidad la lesión entonces del nervio tercero del tercer nervio ocular del tercer nervio craneal que es el oculomotor va a verse afectado en cuatro movimientos que puede tener el ojo y al verse afectado quedan dos que empiezan a comandarlo uno de los nervios que no de los músculos que no inerva el oculomotor es este que es el recto lateral este recto lateral lo va a inervar el nervio 6 por lo tanto si no hay los cuatro que hagan el contrapeso el nervio 6 va a estimular al recto lateral y el ojo va a estar hacia afuera hay una desviación de la mirada hacia afuera que traduciría pues una reacción del tercer nervio craneal en esta imagen se puede apreciar el núcleo del mismo perimesencefálico peri acueductal perdón el origen aparente a través de la fosa interpeduncular la relación que guarda con el seno cavernoso y la llegada a la cavidad orbitaria a través de la fisura orbitaria superior este recorrido que tiene el nervio oculomotor lo hace muy susceptible a que alteraciones del polígono de Willis en esta zona arterial por excelencia generen compresión del mismo y se vean manifestaciones oculares como representación clínica de esa lesión o también puede apreciarse que el 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 recorrido que tiene guarda estrecha relación con la tienda del del cerebelo y con el uncus del lóbulo temporal o la parte mesial del lóbulo temporal que al comprimirlo si ustedes notan aquí en esta imagen se miran unos puntos azules y unos puntos rojos en el centro los puntos azules están representados por fibras parasimpáticas y los puntos rojos o rosas por fibras simpáticas la compresión externa comprime las fibras parasimpáticas y al comprimirlas libera el estímulo simpático que está dado por dilatación es decir la pupila se dilata y eso se le llama anisocoria o o midriasis pupilar la apertura de la pupila se llama midriasis y está representado específicamente por la lesión de las fibras parasimpáticas que viajan en la parte externa del nervio en esta imagen podemos apreciar el núcleo de Edinger Westphal que es hace parte del complejo oculomotor y se puede apreciar que es tan complejo que adicionalmente tiene subnúcleos cada uno de esos subnúcleos se encarga de la inervación de un músculo específico no todo el núcleo se encarga de volar todo el músculo para cada músculo hay un subnúcleo y ahí está representado como subnúcleos laterales centrales y mediales con su respectiva inervación a cada uno de los músculos por lo tanto los músculos extraoculares que son inervados por el óculomotor son el recto superior el elevador del párpado superior el recto medial el oblicuo inferior y el recto inferior estarían los cuatro más el del los cuatro extraoculares más el elevador del párpado y nos quedarían dos que son el óbrico superior y el recto lateral que se hayan elevados por el cuarto y el sexto en el octaneo respectivamente de aprender de esta diapositiva es el complejo nuclear que se encuentra representado con este nombre el Inger-Westphal y que se encarga de la de la de la inervación de cada uno de esos cuatro o cinco músculos estroculares en esta imagen nosotros podemos apreciar al igual que en las anteriores el origen el origen real del nervio y su origen aparente y miren aquí la relación que les digo con el complejo arterial cualquier lesión con presión neurismática o hemorrágica en esta zona pueden alterar el nervio y dar una manifestación en la parte más externa que es en el ojo y aquí se puede apreciar adicionalmente los cuatro músculos que hemos mencionado anteriormente en esta imagen están representadas lo la función que tiene cada uno de ellos es fácil recordar por ejemplo el recto superior pues lleva el ojo hacia arriba el recto inferior lo lleva hacia abajo el recto inmedia lo lleva hacia adentro y el oblicuo inferior lleva la mirada hacia arriba porque tiene un trazo oblicuo ¿no es cierto? y adicionalmente eso tiene unas acciones secundarias si yo puedo determinar que el recto superior no está funcionando pues voy al debio que se encarga de su inervación que es el tercero y de ahí hacia atrás empiezo a buscar cuáles pueden ser las causas de su alteración en esta imagen se aprecia la inervación que tiene el oculomotor hacia el músculo tensor o suspensor del cristalino que hace una función adicional así como me genera contracción y dilatación pupilar debo buscar un reflejo adicional que es el enfoque y el enfoque lo doy cuando el cristalino es tensado o es o es engrosado es decir cuando hago una contracción del músculo del cristalino de este músculo ciliar el cristalino se adelgaza y al adelgazarse me permite mayor nitidez de la imagen esa función de ligamento y de músculo ciliar también está comandada por el tercer nervio o el oculomotor de allí que la cantidad de núcleos que tiene lo vuelvan básicamente un complejo un complejo nuclear con subnúcleos que permiten cada una de sus funciones anteriormente manifiestas vamos con el cuarto nervio troclear o patético ese también hace parte de la inervación del ojo de la inervación de los músculos del ojo particularmente el oblico superior se denomina patético porque en su egreso miren aquí lo miramos es el único que creza por la parte posterior del tronco encefálico a nivel de la de de los colículos inferiores está el núcleo del troclear que sería el origen real el emerge del parte posterior del tronco encefálico y noten ustedes como hay una decusación el lado derecho hacia la izquierda hacia la derecha y esa decusación viaja a través de los pedúnculos o rodeando los pedúnculos cerebrales ingresa también en el seno cavernoso y este se va a encargar de la inervación del 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 oblico superior la inervación del oblico superior que hace que al ser tensionado de este músculo haga que mi ojo se vaya hacia abajo y hacia afuera entonces con esto este nervio se encarazó la inervación de este músculo no tiene ninguna función adicional y aquí se puede apreciar entonces como la función de este músculo que es el oblico superior al estar suspendido en esta estructura denominada trocle hace que al traccionar el el músculo la inserción permita que el ojo se vaya hacia abajo y hacia afuera listo entonces hemos completado los tres nervios de musculatura extraocular que son el tercero el cuarto y el sexto ah no el tercero y el cuarto nos falta el sexto pero antes del sexto tenemos al nervio quinto al trigémino este nervio es el más voluminoso de todos los nervios craneales y es el más sencillo de reconocer en las prácticas anatómicas porque el volumen que tiene es bastante representativo este nervio transmite la sensibilidad general del rostro y la cabeza y también tiene una función de musculatura de la masticación tanto este es un nervio tanto sensitivo como motor sensitivo de la sensibilidad general del rostro lo que yo me toco la la brisa en mi cara el el calor frío que puedo sentir está dado por el nervio trigémico y la capacidad que tengo de activar la musculatura masticatoria que son los maceteros trigóides temporales está dado también por este nervio por lo tanto sus 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 características clínicas también son muy variadas que van desde trastorno de la sensibilidad de la cara que puede ser que no siente o a que siente demasiado específicamente la neuralgia del trigémino o alteraciones en la función motora del mismo con denervación y alteraciones pues para la masticación aquí en este se puede apreciar que es un complejo nuclear bastante extenso en todo el tronco encefálico y ese complejo nuclear establece como su primera neurona ese lugar luego estaría la segunda neurona que es en el ganglio del trigémino en este que es en la fosa cránea media del cual parten las tres ramas terminales del nombre pues que lo marca es este nervio que es trigémino la primera rama que es la oftálmica la segunda rama que es la maxilar y la tercera rama que es la mandibular y con sus respectivos lugares de egres lo habíamos mirado en la estructura general de base de cráneo el B1 o primer nervio primera rama del trigémino viajan por la fisura orbitaria superior el B2 que lo hace a través del a través del redondo y el B3 que es a través del foramen oval que son los orificios de la base del cráneo cada una de estas ramas terminales van a llevar sensibilidad general tanto al ojo como a la conjuntiva y a las estructuras internas de la cavidad ocular y emergen a través de la escotadura supraciliar a manera de nervio frontal en este caso para darle inervación sensitiva a toda la frente el segundo que es el nervio maxilar va a darle la sensibilidad a todas las estructuras de maxilar senos aéreos ramas maxilares que hagan la sensibilidad a los dientes del maxilar superior por ejemplo y el inferior que es el mandibular que es el que tiene adicionalmente el nervio que el mandibular que se encarga de la contractura de la musculatura masticatoria este nervio entonces mixto por excelencia así como da funcionalidades también da manifestaciones génicas y también tiene formas de explorarlo tanto en su sensibilidad como en su parte motriz esta imagen solamente deseo que tomen de ella la representación de que cada una de las tres ramas va a emitir diferentes tipos de nervios que van en relación al territorio que van a a inervar y a darle sensibilidad tomemos la primera rama la primera rama que es la oftálmica entra por la fisura orbitaria y se encarga de dar la sensibilidad intraocular y sale a través de nervio frontal a darle pues condición de inervación a toda esa área este es uno de los nervios más superficiales si seguimos nuestro reborde orbitario podemos encontrar el lugar o el escalón a través del cual emerge este nervio la lesión del nervio trigémino ya sea por destrucción o por compresión genera un cuadro clínico que en algún momento era considerada la enfermedad de suicidio porque las personas que la sentían era tanta su desesperación que preferían matarse a continuar con esa enfermedad y la enfermedad básicamente era dolor intenso quemante en el en el área inervada por el trigémino y eso se le denomina la neuralgia del trigémino que incluso en la actualidad aún sigue persistiendo la dificultad de su diagnóstico y más que su diagnóstico de su tratamiento ya las imágenes que continúan acá simplemente hacen referencia en el texto de nuestro libro guía la forma como se distribuyen las ramas terminales de este nervio en todas las estructuras faciales y musculares de la masticación listo adicionalmente a eso hay que recordar que la división la V3 del trigémino que es la mandibular le da una sensibilidad general a los bordes a los tercios anteriores de la lengua no entendía esa sensibilidad como la sensibilidad especial de los sabores o del gusto sino la sensibilidad de de tacto que puede tener la lengua si así podríamos llamarlo listo esto esta es la división las imágenes que siguen disculpenme si las voy pasando pero solamente es la ampliación de lo que hemos acabado de decir para cada territorio de nervio una respectiva función en esta imagen se muestra la inervación de la rama 3 V3 del trigemina hacia los músculos masticatorios representados por los trigovidos los maceteros y los temporales listo el sexto nervio que es el abducens inerva el músculo recto lateral del ojo con este si completamos los tres nervios de la musculatura del ojo que son el 3 el 4 y el 6 el 6 abducens se denomina así porque al inervar al recto lateral del ojo le permite al ojo la abducción es decir la mirada hacia afuera podemos apreciar que su origen real también es en la parte posterior de la unión punto vulvar emerge de la parte más medial de la unión punto vulvar por su parte anterior ¿no es cierto? y medial tiene igual relación con el seno cavernoso también de la misma de la misma forma que el tercero el cuarto y la rama uno y dos del quinto haría falta este que es el sexto y se encarga de inervar específicamente este músculo que es el recto lateral del ojo que la función es que al traccionarlo lleva el ojo hacia afuera lo mismo ocurre como tanto el tercero el cuarto el quinto y el sexto la relación que tienen por el seno cavernoso hace que alteraciones y compromisos de esta estructura que queda lado y lado de la sella turca al verse afectadas dan manifestaciones básicamente oculares en esta imagen se puede apreciar la misma condición y la misma condición de inervación del recto o recto lateral por lo tanto la contracción me lleva el ojo hacia la parte de afuera listo en esta imagen se hace referencia a que en la parte más posterior perimesencefálica periacueductal se encuentra el nervio del abducens representado aquí en amarillo o del sexto ese nervio hace una un bucle que rodea el núcleo del nervio que sigue que es el séptimo ese bucle que se genera acá puede apreciarse en el piso del cuarto ventrículo como una elevación y a esa elevación se denomina como colículo facial haciendo referencia a que el nervio facial rodeado por ese as del sexto nervio general generan esta elevación en esta zona y la traducción de esto es que lesiones mesencefálicas cuando combinan alteraciones del sexto nervio con alteraciones faciales pues el lugar de ubicación de las lesiones a este nivel como mesencefálico en esta imagen se hace la representación de cuál es la función que tiene el nervio y en el lado en su lado izquierdo la imagen A muestra que aquí en el ojo derecho se activa el recto lateral eh y nervado por el abducens en el otro ojo no se va a activar el recto lateral sino el recto medial para que exista la mirada conjugada es decir que los dos ojos se centren en un objeto y me permitan procesar esta información en el en el en la en la corteza occipital de forma adecuada y en el lado B se muestra la alteración del recto lateral en este caso izquierda al ojo izquierdo no poder hacer una mirada hacia afuera desenfoca el objeto y al desenfocarlo se presenta con una manifestación clínica denominada diplopía muy bien vamos ahora con el nervio facial el nervio facial así como el nervio trigémino cumple diferentes funciones mirenlas aquí transporta la sensibilidad general de la oreja transporta al sentido especial del gusto miren ustedes que no es el glosofaringeo ni es el hipogloso quienes se encargan de la sensibilidad especial de la lengua del gusto que es el nervio facial de allí entonces que lesiones del nervio facial por parálisis facial central o periférica si este compromete la función sensitiva especial el paciente adicionalmente tiene una parálisis en su cara posee también alteraciones en la percepción de los sabores adicionalmente si esta es la función sensitiva que tenía general y especial tiene también una función motora y es la función de los músculos de la mímica facial y adicionalmente a eso inerva los músculos sublinguales submandibulares y lagrimales perdón no es aquí músculos que debe ser glándula la inervación glandular también está mediada por la por la inervación del nervio facial este nervio entonces cubre un gran porcentaje de funcionalidad de allí que su lesión tenga tanta traducción clínica en el paciente que así la presenta su origen real también en la parte más posterior del tronco encefálico aquí está lo habíamos acabado de ver junto con el sexto solamente que está en la parte más posterior en el piso del cuarto ventrículo y esa relación que tiene generaba la elevación lo que acabamos de mencionar con el piso la la función motora perdón la función sensitiva que puede tener este nervio está desde los terminales aferentes o sensitivos en este caso de la oreja del óvulo de la oreja que van directamente hacia estructuras del tronco encefálico específicamente al núcleo del nervio facial en la unión punto punto vulvar y este a su vez se recusa vía laminismo hacia estructuras talámicas desde donde viaja hacia la corteza este es un muy buen ejemplo de una vía sensitiva clásica como lo mencionamos en las primeras diapositivas el componente sensitivo especial que es dado para el sentido del gusto en la lengua también está representado por las terminaciones de los corpúsculos gustativos de la lengua que viajan a través del as sensitivo de este nervio y se genera la percepción del mismo lado de donde fue emitida el estímulo en este caso el nervio facial no guarda de acusación va hacia el mismo lugar a la corteza gustativa con respecto a la función motora del nervio podemos nosotros apreciar que la corteza motora del mismo lado genera emite el nervio el cual guarda relación muy específica con la glándula parótida y que cirugías de la glándula parótida pueden ocasionar fácilmente lesión de este nervio facial y va a la inervación de los músculos de la mínica facial tanto en el tercio superior como en los tercios inferiores y también está representado del mismo lado de donde se ejecuta el estímulo cortical a la inervación del mismo lado de la cara pero mencionábamos adicionalmente que el nervio facial tiene una representación de decusación hacia el otro lado con esto queremos decir que lesiones que afectan un lado del hemisferio se me ven representados del mismo lado de la cara son ipsilaterales pero adicionalmente a eso se manifiesta que el nervio facial tiene una representación cortical de ambos hemisferios y aquí es la primera tarea que yo necesito que ustedes desarrollen para nuestra próxima la tarea está en comprender cuál es la diferencia explicada desde la anatomía de una parálisis facial periférica y una parálisis facial central el plus y el quiz está específicamente dado no el quiz a manera de examen el punto importante está representado en esta imagen como la cara tiene representación cortical de ambos lados y eso me va a establecer lo denominado como parálisis facial central y parálisis periférica esa tarea entonces por favor apúntenla para nuestra próxima y en esta imagen hace el complemento precisamente esa tarea ahorita al finalizar la clase las envió a su representante el doctor Sebastián para que se las comparte vamos con el ocho que es el vestíbulo coclear este es otro de los nervios que transporta una sensibilidad especial y está representado básicamente por dos nervios solo que en su en su recorrido y en su emergencia a través del tronco son uno solo pero son dos nervios completamente diferentes el nervio vestibular y el nervio coclear el vestibular que es encargado del equilibrio ¿no es cierto? y el coclear que se encarga del sentido de la audición lo que tienen en común estos dos es que el órgano encargado tanto de percibir el estímulo auditivo como de mantener el equilibrio o una de las formas de mantener el equilibrio es en el oído interno donde se encuentran la cadena de huesecillos y el tímpano que traducen a través del nervio coclear la audición y los canales semicirculares que se encuentran en relación con la porción petrosa del hueso temporal que se en el movimiento de sus terminales sensitivos y el movimiento de la endolinfa que se encuentra en ellos dan esa información de cuál es la posición que tiene la cabeza con respecto al cuerpo y con respecto al medio externo entonces en esta imagen se puede apreciar los órganos que mecánicamente traducen el estímulo físico de la vibración del sonido hay un estímulo eléctrico a través del nervio coclear y su correlación con los canales semicirculares circulares y su el órgano de corti que es el encargado de la percepción de la modificación de los de las posiciones de la cabeza traducidas hacia el nervio vestibular de allí entonces que son dos nervios que tienen un origen común si ustedes notan en esta parte posterior del tronco encefálico se puede apreciar la disposición de los núcleos sensitivos y motores perdón de los núcleos vestibulares y cocleares que guardan relación con él con el tronco encefálico y particularmente mencionamos que estos núcleos que están representados en verde los vestibulares tienen una importante conexión con estructuras cerebelosas y manifestamos que el vestibulo cerebelo es una condición filogenética del cerebelo también tuvo la necesidad de desarrollarse y de allí que tanto el oído como el cerebelo y los cordones posteriores de la médula espinal tengan una relación que básicamente está representada en el equilibrio que tengan las personas mirábamos en la clase de cerebelo que alteraciones en el cerebelo miraban un tipo de ataxia que era la marcha del borrachito si hay una ataxia cerebelosa también hay una ataxia vestibular y hay una ataxia espinal porque cualquiera de esos tres elementos que tenga alteración en sus conexiones va a generar una mala coordinación de los movimientos finos y se van a traducir en alteraciones para la marcha y hay una ataxia adicional que no hemos mencionado que es la ataxia frontal por unas conexiones específicas que tienen también con el vestíbulo de este nervio simplemente quiero manifestar en esta imagen que después de formado en la parte más periférica porque recuerden que es un nervio sensitivo aquí en el en la porción petrosa del temporal y emergen a través de la posa cránea posterior guardan relación con los núcleos vestibulares y esos núcleos vestibulares a través después de estructuras talámicas del cuerpo geniculado del medial del tálamo viajan hacia las aras auditiva primaria en este caso la cual se encuentra en el óvulo temporal miren que hemos hablado que en el óvulo temporal tenemos diferentes áreas importantes en nuestras primeras en nuestras primeras clases mencionábamos que eran áreas elocuentes para la comunicación les decíamos la área de huernique área de broca no es cierto en este momento tocamos nuevamente el tema porque si bien es cierto necesitamos procesar la información escuchada esa información escuchada tiene que tener una vía y la vía es que directamente pasan desde el oído interno estructuras vestibulares y cocleares del tronco encefálico tálamo y posteriormente corteza auditiva que es en un local en la parte neocortical del óvulo temporal obviamente de cada lado y adicionalmente esta imagen nos indica que la representación cortical de este lado también va a tener una relación con el lado contralateral listo vamos con el nueve una una señal de sobrevivir todavía muchachos o alguien ha agonizado o todavía estamos en en lucha todavía estamos aquí doctor que valiente eso muy bien ya no nos falta mucho vamos al nueve nos faltan diez son así ya son corticos el noveno el glosofaringe es un encargado de transportar sensibilidad visceral y general desde la faringe por lo tanto va a estar muy relacionado con el reflejo nauseoso es el que permite la identificación de objetos en la boca y generar un estímulo para que se desencadene el reflejo de la náusea cuando es estimulada la úvula o los pilares posteriores de la faringe también tiene una importante sensibilidad del seno y del cuerpo carotidio esto hace referencia a los quimio y varoreceptores que se encuentran en la bifurcación de la carotidia en el cuello y va a inervar el músculo estilofaringeo y la glándula parotida miren entonces que ese negro tiene varias cosas especiales vamos primero con una de ellas habíamos manifestado entonces que la sensibilidad del 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 gusto el el percibir los sabores estaba dado por el nervio facial la sensibilidad general de los tercios anteriores de la lengua es decir el tacto de la lengua estaba dado por el nervio trigémino y la parte posterior de la lengua en su sensibilidad general está dado por el glosofaringe con eso tenemos la lengua en su totalidad tanto su sensibilidad general anterior y posterior trigémino y su sensibilidad del gusto especial a través del facial listo este nervio adicionalmente entonces tiene una una conexión visceral con la glándula parotida y cuando hablamos de un nervio que tenga conexión con una glándula la glándula cumple una función fundamental y es producir y secretar algo por lo tanto la estimulación de este nervio sobre esa glándula genera una secreción de allí que cuando la lengua capta que hay algún tipo de de alimento en su interior o en contacto con ella la sensibilidad general o viscera perdón glandular que tiene este nervio con la parotida hace que se produzca la saliva en respuesta a esa presencia alimenticia que hay dentro de la boca pero noten que en esta imagen guardan una relación con el seno carotidio y el cuerpo carotidio que van a dar las señales de contracción o dilatación de un sistema arterial de acuerdo a lo que a cómo estén tensas de sus paredes recordemos que el control de la tensión arterial o una de las formas de control de tensión arterial es de acuerdo a la a la percepción que se tenga de esta dilatación o este control autonómico que hay en esta zona en la bifurcación cuando se percibe que la a la arteria está demasiado dilatada el nervio percibe esa 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 sensación la lleva a núcleos a núcleos de de tronco encefálico y debe emitir una respuesta que es hacer una contracción del mismo y para eso hace una conexión específica con el nervio que sigue que es el vago que es el encargado de coordinar la función autonómica simpática parasimpática de todo el tracto vascular de de las vísceras intratoráxicas ya predominantes de este nervio que es la segunda tarea para el día de hoy es identificar cuál es la funcionalidad que tiene con respecto al cuerpo y seno carotidio y su forma de responder ante las variaciones de la tensión arterial vamos dos tareitas hasta hoy son chiquitas pero son muy concisas listo esta imagen que está aquí es parte de la de la tarea de la relación de la relación que tienen con el con el décimo nervio que realizo solamente para que la revisen en su texto esta imagen está súper clarita y en el texto que se los voy a enviar pueden ustedes desarrollar su tarea sin inconveniente exactamente lo mismo sí eso es exactamente lo mismo de la tarea décimo nervio vago transporta la sensibilidad visceral de laringe faringe visceras toracoabdominales este es un nervio súper súper trabajador muy contrario a lo que su nombre manifiesta al parecer los anatomistas manifestaban que el nervio se denomina vago porque en el momento de la disección notaban que él se perdía en la distancia de su disección es decir empezaban a disecarlo desde el tronco encefálico lo seguían hasta el cuello pero cuando llegaba a cavidad toráxica él se era difuso su trayecto era vago de allí el nombre como fue asumido pero la funcionalidad que tiene este nervio implica toda la sensibilidad visceral de estructuras de laringe faringe y la totalidad de las vísceras toracoabdominales de allí que todas sus ramificaciones van en relación a los a las vísceras a las cuales de las cuales se dispone el nervio vago así como como el 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 quinto y así como el tercero tienen no solamente un núcleo un núcleo representado en una sola parte en especial sino es como una cadena o una columna nuclear que se encuentra en repartida en todo el tronco encefálico y toda esa columna guarda relación con otros nervios como lo son el glosofaringio del cual estamos buscando de la tarea hace un momento el hipogloso también y eso hace que cumplan respuestas comunes por ejemplo la respuesta de que la estimulación del glosofaringio de la de la úvula o de la faringe posterior desencadena un reflejo nauseoso ese reflejo nauseoso tiene que estar mediado por el vago que es el que controla la sensibilidad visceral de esófago y estómago por ejemplo el nervio vago tiene guarda una relación muy importante con todos los órganos torácicos y abdominales como lo mencionamos entonces hay ramas traqueales bronquiales pulmonares cardíacas de grandes vasos todas y cada una de las vísceras abdominales también están en representación y particularmente las de músculo liso o vísceras huecas adicionalmente a esa sensibilidad se encarga también de una función motora que es de muchísima importancia y es que del nervio vago se emiten unas unos ramos terminales que se llaman nervios laringios tanto superior e inferior como recurrentes y estos nervios laringios van a la están innervando las cuerdas vocales lo cual hace que lesiones de este nervio generan alteraciones en el movimiento de las cuerdas vocales y por lo tanto voces bitonales y son muy vistos en los procedimientos quirúrgicos este procedimientos quirúrgicos particularmente de cirugía de columna o cirugía de masas de cuello este nervio representa la totalidad de esa innervación tóraco abdominal y particularmente se le podría llamar que es el rey del sistema simpático y parasimpático en estos órganos y cada una de las funciones tanto viscerales como vasculares y sensitivas de víscera están mediados específicamente por el vago y de importancia categórica es que el núcleo del vago tiene una representación no en una sola parte del tronco encefálico sino podemos notarlo nosotros acá en la mayoría de la estructura del del bulbo o medro ablungada y parte del puente y de allí establece cada una de sus conexiones tanto a la parte sensitiva de la faringe cuerdas vocales y demás órganos tanto intratráxicos como intradominales no veo razón de este nervio particular buscarle cada una de las ramas que tenga porque pues al decir la totalidad creo que está muy entendido el tema y particularmente de este nervio me interesa que que me le busquen la relación con la tarea del anterior que era el glosofaringeo miren en esta imagen se puede apreciar particularmente la la inervación que las estructuras y definitivamente a la pregunta que nos hace el doctor a el peristaltismo es un un movimiento dado por las paredes musculares de músculo liso de todas las vísceras huecas particularmente de estómago intestino y para que se genere ese peristaltismo se requiere un equilibrio entre lo entre la condición simpática y parasimpática y eso está mediado específicamente por el nervio vago en cada una de las ramas que se correspondan con esas vísceras y noten ustedes acá como se hace una muy buena representación de ello y particularmente hace unas estaciones muy complejas en los plexos que se llaman plexo celíaco y el plexo mesentérico superior de los cuales emite las respectivas inervaciones parejas estructuras viscerales listo listo accesorio este es súper cortico el accesorio es un nervio que tiene tanto una emergencia por la parte craneal la parte más baja de la de bulbo o de médula ablongada y también tiene unas raíces que salen de médula espinal de hecho comparten raíces con las emergencias de los nervios espinales a nivel cervical se encarga de la inervación del músculo externo cleido mastoideo y parte de los músculos del trapecio de las fibras del músculo trapecio este nervio accesorio tiene una representación también ipsilateral es decir el nervio accesorio de un lado en su tracto córtico nuclear inerva el esternocleído mastoideo de ese lado pero también tiene una representación unas ligeras fibras que pueden hacer una decusación hacia el otro lado se habla que este nervio tiene mucho que ver con las acciones de respuesta inmediata y de reflejo para protección de la cabeza porque el estímulo de este hace que el cuerpo que el cuello se flexione por la evolución del esternocleído mastoideo y se proteja a través de la elevación del trapecio con el hombro entonces hace que cuando se hace un estímulo auditivo fuerte por ejemplo se escucha un estruendo detrás la reacción refleja de de reflejar la cabeza y de tratar de protegerla con los brazos es básicamente desencadenada y provocada por este nervio adicionalmente pues que la función del esternocleído mastoideo en la estabilidad del cuello y la movilidad del mismo pues es categórica en esta imagen se puede apreciar como el nervio accesorio guarda relación con la emergencia de las raíces en la porción cervical de allí que este nervio se ha estudiado junto con los nervios también de los nervios espinales cervicales y aquí en esta imagen se puede apreciar desde su núcleo en médula oblongada hasta su hasta su raíces terminales en esternocleído mastoideo y músculo trapecio por lo tanto el estímulo aquí en esta imagen nos puede servir para eso la contractura la contracción de este músculo tanto trapecio como esternocleído mastoideo generan que la cabeza se guarde o se se proteja en el hombro y de esa forma es como no sé cómo explicarlo una respuesta refleja de protección de la cabeza ante un estímulo agresor externo por último vamos con el nervio hipogloso este es el nervio que se encarga o es el nervio más desarrollado en la población chismosa es el que se encarga de los movimientos de la lengua extrínsecos y intrínsecos de la lengua no me entiendo no tiene que ver con los chismosos pero tal vez así lo recuerdan un poco los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua que son los encargados de los movimientos tanto para la articulación de la palabra como para la la dilución de los alimentos están representados por este nervio por lo tanto es exclusivamente motor si nosotros hacemos un recorrido de todo lo que hemos visto con lengua podríamos decir que los nervios implicados en todas las funciones de la lengua son el quinto el séptimo el noveno y el doce miren que un órgano tan sencillo como la lengua tiene representación de cuatro nervios craneales para su funcionamiento con respecto a eso simplemente esa es la tercera parte de la tarea consiste en que cada nervio hipogloso que emerge que sale desde el surco preolivar emerge por el por el agujero del nervio hipogloso que se encuentra en los cóndilos del occipital y viaja hasta los hasta la musculatura extrínseca de la lengua representada por el estilo glosio gloso y genio gloso la lesión de este nervio ocasiona que la lengua se vaya hacia un lado la pregunta es hacia el mismo lado de la lesión o hacia el lado contrario de la lesión y de acuerdo a la respuesta la explicación de por qué ocurre eso con eso básicamente determinamos el el tener en cuenta esa esa lateralización que tiene la lengua con su con respecto a su lesión nos va a dar una posibilidad de establecer diferencias con respecto a los a los otros nervios que se comportan mucho más fácil en el lado en donde en donde inerva ya yo creo que es básicamente la función motora de este nervio que sería la tercera tarea que necesito que sumarse me haga y para completar ay no la tengo aquí ya yo le voy a remitir al yo le voy a remitir al doctor Sebastián hay una tabla al final de esta presentación en donde en donde están resumidas las tareas que vamos a hacer con respecto a esta clase y se la se la reenvío básicamente es un cuadro en donde establecemos en una columna el origen real cuál es el origen aparente cuál es la función general que tienen cuál es la lesión que se produce y cómo se puede demostrar esa lesión mediante un examen un ejemplo no la no la lesión completa sino un ejemplo habíamos manifestado con el otro grupo la posibilidad de la posibilidad de hacer nuestro examen de corte en terminarlo con este tema y planteamos la posibilidad de hacer la semana entrante sin embargo el grupo el grupo A me manifestó que tenían una asignación de tareas ya demarcadas para esa semana y se hizo la solicitud de que no sea nuestro examen de corte la semana que entra sino la de más adelante a lo cual pues les hago también las preguntas a ustedes ustedes tienen inconveniente en que hagamos nuestro corte de parcial el próximo jueves sí doctor pues si podríamos dejarlo para dentro de 15 como era el grupo sería mucho mejor les favorece hacerlo listo segunda pregunta entonces con eso le había planteado al al grupo A la posibilidad de buscar un espacio común para hacer el examen y evitar el espacio asignado de lunes y jueves de la clase para poder utilizarlo en clase programada existe la posibilidad de que no me digan que no ahorita de entrada solamente busquen un espacio en 15 días si yo logro acceder a que lo hagamos en 15 días quiero que por favor logremos conciliar un espacio en donde la totalidad de los dos grupos podamos hacer el examen en el mismo momento a la misma hora teniendo en cuenta una ¿cómo? teniendo en cuenta una recomendación de que de que se logre evaluar de forma equitativa ambos grupos en el mismo espacio de tiempo y en la misma hora sé que la respuesta no va a ser inmediato y categórico ahora pero al menos les pido el favor que estos días de aquí hasta el lunes sí hasta la semana entrante podamos definir en la semana que viene a la próxima o sea en 15 días nuestro examen que definitivamente tiene que ser ahora sí si existe la posibilidad que no hay chance de que lo hagamos para los dos grupos el mismo día pues tendríamos que hacerlo nuevamente como lo hicimos el anterior lo que sí no puede pasar es que de aquí a 15 días no hagamos el examen la semana entrante ustedes tienen sus ocupaciones pero en 15 días la ocupación será la del examen de anatomía al menos pues para lo que a mí respecto los temas que ingresan en ese corte será esta este de pares craneales que son como el segundo corte es como el más denso en temas el tercer corte no lo veo así y las pruebas cortas que están incluidas para este son tanto el trabajo que hemos hecho previamente más el que se lo envió al doctor Sebastián en la en el transcurso de hoy o a mañana más tardar para hacerlo de la misma forma en en grupitos en los grupos que ustedes ya tienen conformados siendo así entonces el la tarea que vamos las tareas que dejamos el día de hoy si son individuales porque son son parte de la son no son para entregarme a mí son parte de su estudio complementario las tres tareas que dejamos salvo la última que les mencioné que no aparece en esta presentación que es la que vamos a hacer en grupo es el cuadrito comparativo que lo haremos al final es decir lo pueden hacer en grupo para en respuesta a la doctora Daniela que me hace esa pregunta entonces las tareas de ustedes para concluir y podernos por los dejar descansar es miren la posibilidad de en 15 días o en esa semana que está de la que viene a la próxima de hacer un momento y un lugar en el cual podamos todos estar unidos para hacer el parcial en un momento a la misma hora si definitivamente no hay concilio para eso pues lo hacemos en nuestros horarios habituales pero al menos busquemos la posibilidad de hacerlo ¿listo? gracias